Nuestra vida, nuestra paz, se renueva en su amor. Nuestra vocación, no es la oscuridad, somos hijos de la luz. Hace fuerte, ponte en pie, ya no hay tiempo que perder. Toda sombra deja atrás, solo a Él para siempre gloria. En Él somos la luz, en Él ciudad en la montaña. En Él somos la luz, unidos por siempre, unidos en su nombre. En Él somos la luz, en Él ciudad en la montaña. Hay que estar en Los Ángeles de la Guarda, que los ajeten ahora. ¡Bien! 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 Dios es fuerte, es eterna luz Para un momento y dime qué te ha pasado Para un momento y dime cuál es tu lugar Gracias por ver el video 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 Señor confío en tu misericordia Gracias por ver el video Gracias por ver el video